El amor que tienen los argentinos por el Real Estate, por el ladrillo y el metro cuadrado nos vuelve a traer hoy para estar todos juntos hablando de un nuevo proyecto de inversión que nos ofrece Red. Y hoy estamos pensando en una oferta de inversiones financieras en Real Estate que esté acorde con los tiempos. Que no son fáciles, pero donde siempre se puede hacer cosas. El concepto ofrece una gran flexibilidad. Digamos que tiene la capacidad en cada barrio, en cada circunstancia distinta, poder adaptarse a esa cosa particular. Básicamente porque no tenían un lugar en la cancha, no tenían de qué manera participar. Y nosotros con Red y Respira los vamos a invitar a bajar a jugar el partido de Real Estate. Si la economía crece, si algo nos acompaña un poco más, si creemos que la Argentina puede volver a crecer, esta es una alternativa muy interesante. El proyecto Respira es un nuevo capítulo en la relación entre nuestro estudio, Red de Arquitectos y Red, que ha sido una relación muy linda, muy fructífera, muy motivante. Cuando Marcelo Alexander me convocó para proponernos este trabajo en el que Respira concretamente, surgió un gran entusiasmo. Y el primer factor de este entusiasmo fue que Red es un cliente muy interesante, que siempre aparece con ideas renovadoras, con propuestas no convencionales, y eso para un arquitecto es una de las grandes motivaciones. Este concepto se apoya sobre todo en la idea de casa urbana. La idea de casa urbana tiene la intención de combinar todos los aspectos positivos de la casa con los aspectos positivos de un edificio. Que es que esta casa urbana, esta gran casa o pequeño edificio, está pensado desde el barrio y para los habitantes del barrio. Este proyecto tiene además un doble propósito. Por un lado, es un proyecto que busca una identidad muy fuerte, una identidad a la cual el habitante puede apropiarse, puede convertirlo en su proyecto. Pero además de esta cosa muy particular y propia del proyecto, el concepto ofrece una gran flexibilidad. Digamos que tiene la capacidad, en cada barrio, en cada circunstancia distinta, poder adaptarse a esa cosa particular. Y eso resulta en la posibilidad de tener en el mismo proyecto múltiples posibilidades de organización funcional, de tipo de departamentos, etc. También esa flexibilidad se da en el interior mismo de la unidad de vivienda. Digamos que cada unidad de vivienda está pensada para tener una gran flexibilidad de uso y puede adaptarse a diferentes requerimientos, vida, trabajo, etc. Que hoy en día es una cosa que está a la orden del día. Hemos hablado de la funcionalidad de los departamentos adentro, su flexibilidad, pero respira e incorpora como tema central también la posibilidad de ir afuera. Esto que tendría en la casa sigue estando en el departamento y se manifiesta en diferentes temas. Está el famoso balcón-terraza, con su macete incorporado en este caso. Hay terrazas-jardines, hay techos-jardines. O sea, está explotado el 866 al máximo para lograr también incorporar en un edificio todo lo que son espacios exteriores llenos de verde. Respira, propone un modelo de edificio a repetirse infinitas veces, esperemos lo máximo posible. Pero esto tiene ventajas, digamos, cuando uno, es como un producto industrial, cuando uno tiene la oportunidad de diseñar un producto que se va a repetir X veces, lo puede afinar, lo puede estudiar, lo puede perfeccionar y puede llegar a un producto de muy alto nivel de calidad de diseño. Y creo que esto es muy importante. Es una cosa que estamos experimentando ahora en el trabajo de proyecto. Y además, el tema de repetición permite una cosa que es interesante para los habitantes, que es que uno puede dar soluciones interesantes desde el punto de vista constructivo, funcionales o estéticas, que tal vez en circunstancias normales no serán posibles por complejidad, por costo. El hecho de la repetición permite abordar temas que no son habituales en este tipo de situaciones. Otro tema que respira a borda con contundencia es el tema de desarrollo sostenible. Hoy en día esto ya no es una mera tendencia para las nuevas generaciones, es realmente una convicción, es una toma de conciencia que hay que proteger el planeta y que hay que pensar en futuras generaciones, en los hijos y en los niños. Los temas los conocemos, hay temas que son generales, que tienen que ver con la calidad de los espacios, con el asolidamiento, con la ventilación natural, con la ventilación natural. Y además hay temas más específicos, más técnicos, más novedosos, que es por ejemplo el desarrollo, lo que llamamos la envolvente, fachadas y techos, que tiene que ser una cosa por un problema energético muy, muy eficiente. Esto tiene que ver, por un lado, con la proporción ideal de aberturas, por ejemplo, relaciones de lleno vacío. Tiene que ver con un tema, muchas veces abandonado en Buenos Aires, que es la protección solar. También es un tema muy importante. Y además tiene que ver con temas más novedosos tecnológicamente, las diferentes maneras de aprovechar la energía solar, por ejemplo, la recuperación de agua de lluvia. Y también, por supuesto, con el tema de los materiales. Estamos hablando de la posibilidad del control a distancia, monitoreos, y que son cosas que tienen que ver, de un lado, con el funcionamiento. Ejemplo es, en el piso va a estar preparado para recibir el delivery del comercio electrónico, con células inteligentes, etc. Es un caso típico de funcionamiento, al cual aplicamos estas nuevas tecnologías. Y lo otro es un tema, también central, y que ha sido una gran preocupación de este concepto, es el tema de seguridad. Lamentablemente es un problema que nos acosa, y creo que esas cosas están pensadas en el proyecto. Cómo aplicar la tecnología que existe y tener eso a disposición en nuestro edificio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!